Aquí podemos ver como cientos de jóvenes se manifiestan tocando su trompeta, incansable, sin cesar, todo el tiempo, larga la vía. Miren señores, cuánta emoción tienen estos jóvenes, cuánta decisión, qué deseo de participar en esta, que es la marcha protesta hacia la Junta Central Electoral. Es increíble como cientos de jóvenes de distintas localidades y posiciones sociales se reunieron durante seis días para protestar ante la Junta Central Electoral por las elecciones pasadas. ¡Gracias!